Poeta de trazos y figuras Murales confirman tus paisajes Leyendas, deditos y rituales Celebran estampas de un pasado En vueltas en neblina van tus manos De un niño que juega con las telas Cortando una rama de tus sueños Iluminas el manto de tus vírgenes Ismael, eres tú aquel tablante Eres tú aquel mosuelo de tijeras ondulantes Ismael, deliran tus pinceles Que marcan tu existencia con aguas del Manamo Las aguas del Manamo dibujan tu existencia Las aguas del Manamo dibujan tu existencia Pintor, pintor de lienzo, pintor, pintor de ti Pintor, pintor de lienzo, pintor, pintor de ti Música Poeta de trazos y figuras Murales confirman tus paisajes Murales, leyendas, deditos y rituales Celebran estampas de un pasado En vueltas en neblina van tus manos De un niño que juega con las telas Cortando una rama de tus sueños Iluminas el manto de tus vírgenes Ismael, la fauna de tus cuadros Caminan en el tiempo Con seres irreales Ismael, te llaman las sirenas Para dormir contigo Vestidas de mujeres Las aguas del Manamo Dibujan tu existencia Las aguas del Manamo Dibujan tu existencia Pintor, pintor de lienzo Pintor, pintor de ti Pintor, pintor de lienzo Pintor, pintor de ti Música Música Música